Música Bienvenidos mis queridos amigos de Ají, hoy tenemos un día marítimo. Hoy vamos a preparar pescados con dos salsas o dos preparaciones distintas. Una al escobich y la otra al curry. Pero antes vamos a ver los ingredientes. Bueno, para nuestra receta de Jurel en salsa de curry, nuestros ingredientes son dos pescados enteros Jurel, puede ser filete de cualquier pescado. Vamos a utilizar jengibre, cebolla, un ají jalapeño, varios dientes de ajo, hojas de laurel, semillas de mostaza. Vamos a usar un poquito de cayenne pepper, algo de paprika ahumada, un poquito de masala, comino, coriander y cúrcuma. A esto lo vamos a aderezar también con un poquito de puré de tomate, leche de coco y vamos a usar aceite de coco para sofreír los vegetales. Vamos a cocinar. Bueno, como pudieron ver, ingredientes que usted tiene al alcance de su cocina, si los ha usado anteriormente. Y bueno, hoy vamos a trabajar con el Urel. Como pueden ver, el Urel es pescadito que se encuentra bastante en los mercados de pescado y bastante accesible también. Tiene bastante espina, pero su carne es muy deliciosa. Así que trate de ir buscando otro tipo de pescado, no encasearse con el mismo, vaya probando para que vea que hay una gran variedad que usted puede utilizar. Vamos a quitarle la cabeza para hacer un fondo de pescado que nos va a servir para la misma receta al final. Usted puede usar agua, pero me gusta darle otro toque a esto. Entonces lo que voy a hacer es agarrar un pescadito de estos y lo que vamos a hacer es simplemente quitarle la cabeza. Voy a quitarle la colita, que también me va a dar sabor a mi caldo. Y la cabeza. Lo que vamos a hacer en presa, no lo voy a trabajar entero. Aquí está. Todo esto va para el caldo. Vamos a ver si logro quitar esta parte de aquí. Y esta parte de acá. A decir, gracias a nuestros amigos de Silverfish que salen a pescar y nos traen estos pescaditos. que vamos a usar ahora en nuestra preparación. Bien, carne oscura con mucho sabor. Entonces, por acá. Vamos a hacer con estos pedazos nuestro caldito, nuestro fumé de pescado. Y acá vamos a dividir esto. Vamos a hacer un curry con esto. Y acá tengo entonces agua caliente. Vamos a colocar estos trocitos de pescado. Le vamos a poner un poquito de hoja de laurel, recortes de cáscara de cebolla, de ajo, de todo. También le vamos a poner un poquito de culantro, algo de los tallitos de perejil y también un poco de cebollina. Vamos a poner eso ahí. Y con un cucharón, vamos a dejarlo a fuego bajo para que vaya liberando sabor. Y ya vamos a tener un fondo que puede servirnos para hacer arroces, para hacer muchas cosas. Por acá tengo pimienta en grano, por acá. Voy a ponerle un par de pimientitas en grano. Y ahí. Puede ponerle orégano, tomillo, la hierba que más le guste, pero ahí lo voy a dejar que vaya soltando su propio sabor. Entonces, vamos a quitar esto de acá. Ahí tengo unos platanitos horneados para acompañar. Agarro el plátano, le corto las puntitas y lo meto al horno ahí. Y solito se hace, me desestreso de eso. Entonces, para este curry, lo que vamos a hacer, creo que esta sartén se me ha quedado un poco chica. Tengo que buscar una más grande porque no me van a caber las cuatro piezas ahí. Pero eso no pasa nada porque acá tengo una mucho más grande. En donde, creo que, sí, sí, esta me va mucho mejor. Vamos a reemplazarla acá. Y vamos a darle un poquito de calor. Vamos a agregarle aceite. Acá tengo un poco de, me quedaba ya un poquito de aceite de coco. Voy a agregarlo. Y voy a complementarlo con un poco de aceite vegetal. Que tengo aquí. Guardado por acá. Aquí tengo aceite vegetal. Entonces, vamos a usarlo para sofreír todo, ¿verdad? Vamos a, primero, iniciar sofriendo nuestras hojas de mostaza, que es importante. También vamos a trabajar cebolla, jengibre, dientes de ajo, que vamos a hacer una pasta con esto. ¿Ven? Con esto vamos a hacer una pastita. Vamos a usar acá. De ajo vamos a usar como esto que está aquí, perdón, de jengibre. Vamos a usar eso que está ahí, que ven ahí. Vamos a ir quitándole esto por acá. Y vamos a quitarle un poquito de la cáscara. Vamos a raspar aquí, mientras nuestro aceite se calienta. Puede procesarla, puede picarlo pequeñito, puede rayar la cebolla y los ajos también. Lo que usted, para hacer como una pastita, que es la que vamos a usar para nuestro sofrito de curry, ¿verdad? Y en ese sofrito de curry vamos a cocinar el pescado. ¿Ven la diferencia? Este no lo vamos a freír. El escobiche sí lo vamos a freír primero, pero solo para darle como un sellado. Y luego lo vamos a terminar en la salsa de escobiche, ¿ven? Hay muchas formas de hacerlos. Los otros, el escobiche, hacen la salsa y después se la tiran arriba al pescado frito al 100%. Pero hacerlo en dos ciclos le da otro carácter a nuestra preparación, ¿verdad? Entonces vamos a cortar esto acá y vamos a llevarlo a cuadritos para que se puedan freír mejor. Vamos a poner esto por acá. La basura, voy a ponerla más cerca de mí. Listo. Entonces, dientes de ajo. Vamos a hacer lo propio. Ya está volviendo el aceite de coco, qué rico. Voy a agregar mis semillitas de mostaza que vayan ahí calentándose al unísono. Vamos acá, quitar la cascarita. Debería haberse las quitado primero. Ya usted me ha visto operar ajo muchos años. No tiene ciencia. Lo que sí tiene es un misterio. La cascarita de ajo siempre aparece. Entonces acá. 6497-2085. Nuestro celular. Nuestra línea picante de WhatsApp. Para que nos escriba, nos diga usted cómo hace su pescado a escobiche. Cómo hace su pescado al curry. Qué recomendaciones nos daría para llevarlo a el siguiente nivel, ¿verdad? De eso se trata la cocina, ¿no? Compartir datos, anécdotas. Tantas abuelas, abuelos que tienen conocimientos mucho mayores que los míos. Nos puedan ilustrar, llevar por el camino de la buena cocina, ¿verdad? Así que estoy siempre, siempre muy, muy pendiente de las recomendaciones que nos puedan dar todos nuestros televidentes, ¿verdad? Acerca de cocina, cocina autóctona también. Me encanta, me encanta que me manden cosas por allá. Tengo pendiente un pulpo. Tengo pendiente una pasta con camarones. Tengo pendiente eso. No se me ha olvidado. Entonces, aquí lo voy a cortar. Lo voy a llevar a la... Quiero hacer una pastita para hacer el proceso con esto. Y acá solo voy a hacer esto acá así, para hacerlo más pequeño. Y esto lo vamos a convertir en una pasta. Una pasta de, digamos, para iniciar el curry. Voy a buscar mi licuadora. Bueno, no, el procesador es muy grande. La licuadora me va a facilitar un poco más esto. Vamos a poner aquí. Vamos a... Esta para acá. Simplemente vamos a agregar aquí todo, ¿no? Jengibre, cebolla y ajo. Vamos a hacer una pastita. Usted en casa, por ejemplo, si se le dañó la licuadora o no tiene, puede rallarlo. Es lo que le va a tomar más tiempo, ¿no? Un rallador. Un rallador. La cebolla. Y en lo más chiquito, el ajo. Listo. O con el cuchillo darle, darle hasta que lo vuelva a puré. Entonces vamos acá. Y vamos a darle un... Una pastita que queremos, nada más. Ya el chisporroteo de las semillitas de mostaza. Vamos a bajar un poquito acá. Para ayudar a la licuadora. Vamos a poner un poquitito de agua. Solamente no mucho. Chorrín ahí. ¿Veis? Ya empezaron a traquear las semillas de mostaza. Miren cómo chisporrotean. Y vamos a ver si... Qué rico huele. Vamos a ver cómo está esto por acá. Ya se está formando la pastita. No huela directamente esto porque... Ese boya ahí lo puede hacer llorar. ¿Veis? Entonces... Ahí. Un poquitito más. ¿Veis? Ya se han oscurecido. Ya ahí están... No hay que dejar que se quemen. Así que... Si no tienen la pasta lista como yo, sepárenlo del fuego. Y listo. Ya tenemos nuestra pastita. Ahora sí, vamos a regresar esto aquí. Y vamos a... Cuidado con el que va a saltar, ¿no? Porque tiene agua esto. Voy a usar cebolla blanca. Yo tenía esta media cebolla... Morada. Así que decidí utilizarla. Porque no me gusta desperdiciar nada, ¿verdad? Vamos con la miserable. Jengibre, ajo y cebolla. Es lo que estamos colocando acá. Vamos a raspar muy bien toda la licuadora. Todo el recipiente. Para no dejar nada ahí. Un golpecito. Para sacarla por debajo de las cuchillas. Y aquí ya recogemos. Entonces, ya queda. Ahí está. Entonces, vamos a... Que esto se sofría unos dos minutitos. Fuego medio, por favor. No queremos quemar nada de lo que está acá. Solo queremos integrar los sabores, ¿verdad? Y a retirar esto de por acá. ¿Qué les parece la receta hasta ahora? Bien fácil, ¿verdad? Bueno, con excepción de la licuadora. Que toma un poquito de tiempo licuarlo. Porque es poquita cantidad. Si usted tiene un procesador de alimentos más chiquito. Que le permita hacer estas cantidades mucho mejor. Estos que son como... No lo vas presionando con la mano. Funcionan muy, muy bien. Y le permite para cocinar para 4 o 5 personas en la casa. Venga, aquí vamos a esperar que esto... El agua que tiene el vegetal, más el chorrito que ayuda a la licuadora, se evapore. Se reduzca y ya usted vea solamente el vegetal. Y aquí va... Uf, el aroma del ajo y del lingibre me está... Uf, volviendo loco. Aquí tengo puré de tomate. Esto también le va a dar ese toque ácido dulce del tomate. Unas dos cucharadas. Usted puede poner para esta cantidad. O la que a usted le guste. Ven como aquí, poquitito. Luego vamos a hablar de las especies, ¿no? Aquí hay hojas de laurel. El original es la hoja de curry. Que parece una hoja de limón. Tiene unas notas alimonadas, cítricas podría decirse. Que le da un toque que allá, pues, en el país donde se inventó todas las especies, en la India, se usa mucho. Pero acá es difícil de conseguir. Puede usar hoja de laurel si quiere. Para los que nos gusta un toque algo picante y fresco, lo que voy a agregar es este jalapeño. Usted use el ají con el que usted más se identifique. Mi recomendación, use guantes, póngase aceitito porque esto pica. O sea, quitarle las espinas, le reduce el picante a todos los ajíes. No cuento, estoy diciendo que no le va a picar. Pero si usted le retira las semillas, va a ser mucho más fácil para su organismo, para su boca, el picante. Porque la semilla contiene la mayor cantidad de esta sustancia, que es la que le da el picor o le transmite lo demás a la pulpa. Pero en la semilla hay una gran cantidad. Entonces, lo que voy a hacer es, para que también tenga una visual en el plato, a cortarla así en rebanadas grandes. Así también la puede ver y si no quiere masticarla, no lo hace. Pero le va a dar un gran, gran sabor a todo esto. Ya empezó a reducir y agregar sabor. Por acá vamos a hablar de las especias, ¿verdad? Voy a ponerle ya el tomatito también para que ya vaya entrando en juego. Vaya desglaseando el fondo con el ácido del tomate. Y todo esto empiece a convertirse en el curry, ¿verdad? Acá tenemos una suerte de especias. Usted puede conseguir ya en los supermercados aquí en Panamá, masalas o polvos de curry. Pero qué divertido es hacerlo uno mismo, ¿verdad? Entonces, básico, el colorcito de ese amarillo dorado, la cúrcuma. Tenemos acá comino, comino en polvo. Y tenemos coriandre también en polvo. O semillas de cilantro, que también le da ese toque cítrico, floral, delicioso. Acá tengo un poquito de una mezcla que se llama masala. ¿Por qué? Porque seguramente dentro de esa mezcla tiene las hojas de curry, que es difícil de conseguir. Así que le di una nota acá. También tengo un octavo de cucharadita de cayenne pepper, mezclada con un octavo de cucharadita de paprika picante ahumada en polvo. Solamente para darle un toque ahumado, que a mí en lo personal me gusta y es algo muy mío. No está en ningún almanaque bíblico de la historia, receta original, escrita en acero, piedra, mármol del curry. No. Entonces el curry es una mezcla de especies. Cada región o cada país lo ha ido adaptando. Pero tradicionalmente en la India son masalas, en verdad. Ni siquiera creo que usan la palabra curry. Son masalas de diferentes regiones. De tandoori, de punyaba. Diferentes regiones tienen sus mezclas de especies porque allá es la capital de las especies. Y allá ellos mezclan en función. Entonces puede ser tan complejo como dos especies, como 12 o 16. Aquí tenemos esta propuesta que les traigo para ustedes. Ya ven cómo empieza a separarse la parte oleosa de los vegetales. Eso es una buena señal. ¿Ven? Entonces. ¿Ven que cómo él empieza? Ustedes van a darse cuenta cómo la parte vegetal de la cebolla, todo eso se empieza como a separar de la grasa. Y en ese momento, que eso va a ocurrir en unos dos minutos después de haber iniciado, de haber agregado los vegetales, ¿no? Vamos a incorporar nuestras especies. Entonces siempre recomiendo mezclarlas todas para que usted esté 100% seguro de que no le va a quedar un poquito de un lado y del otro. Entonces, a mí me gusta mezclar. Y al final, cuando usted mezcla esto, es como un curry comercial que venden en los supermercados, que seguramente es una mezcla, dependiendo de la marca o del origen, del país de origen, que usted no puede diferenciar, ¿no? Por ejemplo, para el escobish, voy a usar un curry en polvo comercial. ¿Ven? Entonces, casi que es muy poco, no hay mucha diferencia. ¿Ven? Entonces, eso es lo que quería llamar la atención de ustedes, de que los curries son mezcla de especias. No hay como una especie que se llame curry, es una mezcla. ¿No? Entonces, ¿ves? Y ahí está. Ya hicimos la propia, como quien dice. Y usted puede adaptarla, puede ponerle más algún tipo de ajíes picantes en polvo. Es muy personal su curry, ¿no? Así que, uf, pero el mío huele muy bueno, muy bueno. Ven acá como ya empieza a verse mucho más seco esto. Estamos reduciendo la humedad, concentrando sabores. Y aquí lo que voy a hacer es agregar nuestra pasta. Nuestra pasta, nuestra mezcla. ¡Oh, oh! Me pica la nariz. ¿Ven? Entonces, aquí tengo esto acá. Vamos a bajarlo. ¿Ven cómo empieza a cambiar también la tonalidad? Voy a ver cómo va mi caldo. Porque en vez de usar agua, voy a usar mi caldo de cabeza de Urel. Para agregarle a esto. Para que el agua siempre, el fondo húmedo es necesario para cocinar estas cosas, ¿verdad? Es muy importante. ¿Ven? Ya. Uf, miren cómo la pastita se ve. ¿Ven? ¿Ven cómo esto ha cambiado? A verse ya como una pasta de curry. Vamos a darle un minutito más. Mientras vamos a un cambio comercial. Cuando regresemos, le vamos a agregar ya el caldo y luego la leche de coco. Para luego entonces dejarlo unos cinco minutos, agregar el pescado y terminarlo de cocer en este maravilloso elixir. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, ya estamos de regreso. Ya nuestra pastita está pidiendo líquido, humedad. Y miren por acá este caldito. Miren esto. Y vamos a usarlo. Pero como ustedes saben que a mí no me gusta dejar ese embarradito ahí de tomate, se lo voy a enjuagar con este caldo. ¿Ven? Y ahora vengo por acá. Está mi cuchara de especias que tenía por aquí. Y vamos a agregarlo. Vamos a revolver. Vamos a agregar ahí. Siempre un medio húmedo. ¿Ven? Entonces, para desglasear ese fondito. Miren cómo se despega todo muy bien. Miren cómo ya ha cambiado esto. Vamos a agregarle un poco más de caldo. Ajá. Ahí está. Para abajo. Y él sigue ahí cocinándose. Yo soy masoquista. Déjenme traer la sartén para acá para no estar yendo de aquí para allá agregándole caldo. Vamos a agregar más caldo. Ahí está. Perfecto. ¿Ven? ¿Ven? Y ya. Ahí está. Ya este caldo no necesita hervir más. Ya está listo. Eso es lo bueno de los fumé de pescado. Es rapidito. Libera rápido su sabor. ¿Ven? Entonces, acá esto empieza a tomar forma. Como pueden ver, estamos esperando que eso se integre. Y ahora vamos a agregarle leche de coco. Leche de coco. Ahí está. Miren eso. ¿Ya ven cómo cambia el color? Y ahora empiezan todos los sabores a esparcirse por la leche de coco, el caldo de pescado. Y esto ya empieza a transformarse. ¿Ven? Miren esta delicia. Ahora vamos a ver el tono de sal. Vamos a esperar que esto rompa el árbol. Voy a subirle aquí la intensidad un poco para acelerar el proceso. Pero ya una vez esto rompa el árbol, ajustemos un poquito la sal. Voy a colocar mis trozos de este caso jurel. Pero usted puede usar el pescado que le guste. Camarones, puercos, la proteína que usted quiera. Usted también puede freírlos, ¿no? Digamos, pasarlo por aceite. Pero en verdad en este caso no es necesario. Vamos a cocinarlos totalmente en este maravilloso caldo de coco con nuestro curry, con nuestro masala. Y por favor no se toque la nariz, se puede picar jalapeños porque ya me está mi sano consejo. Si usted quiere omitir el ají picante, en este caso use un jalapeño verde, yo te quiero usar ajichombo o quiero usar pico de pájaro o el que a usted más le guste o omitirlo porque también la pimienta de cayenne, el poquito de puse, le da ese hit adicional. Pero este jalapeño no pica tanto como el ajichombo. Así que es, digamos que un picante mucho más manejable, ¿verdad? Recuerde sacar las semillas. Yo tengo que probar esto. Fuera del estadio. Vamos a ponerle un toquecito de sal. Un toquecito de pimienta. Y vamos a dejar que reduzca un poquito. Un poquito aquí, no, no, no. Un poquito. El jengibre también está ahí sutil. El aceite de coco, la leche de coco, todo se va a mezclar muy bien. Entonces vamos a dejar que hierva, reduzca un poquito más. Y vamos a iniciar con el Bison Plus de el Scovish. ¿Qué les parece? Bueno, y para nuestra segunda receta, los mismos pescados Jurel. Vamos a hacer los al Scovish. Y los ingredientes son dos pescados Jurel. Pueden ser otro tipo de pescado en presa entero o filete. Vamos a utilizar limones, vinagre, mostaza, polvo de curry, hojitas de laurel, pimienta en grano, cebolla, ajo y zanahorias. Vamos a cocinar. El Scovish pues ya lo hemos hecho, es bien sencillo, no es más que una salsa, un encurtido de vegetales podría decirse. En este caso vamos a usar cebolla, algo de zanahoria, un dientecito de ajo laminado, hoja de laurel, pimienta. Acá tengo vinagre de vino blanco, usted puede usar vinagre de blanco, vinagre de manzana, vinagre de arroz, el vinagre que a usted le guste. Para darle un toque cítrico, pero de fruta, vamos a usar limones, unos limones que tengo por ahí. Curry, ya este sí es el curry comercial. Y mostaza, ¿verdad? Así que usted puede agregarle ajíes, ajíes trompito, ajíes criollo, ajíes verde. El Scovish es muy también personalizado. ¿Ven cómo ya esto está rompiendo el rubor? Vamos a bajarle. Tampoco quiero que abajo se me vaya a quemar ni a pegar nada. Recuerden que estamos trabajando con grasas de coco. También hay cebolla y ajos triturados que se pueden asentar en el fondo y quemar. Entonces, mucho cuidado con eso. Ya rompimos el rubor, que era lo que queríamos. Bajamos la intensidad y dejamos que esto fluya. Miren qué bonito ese color. Dios mío, esto está... Vamos a probar, ya que la sal iba a haberse disuelto un poco más. Esto está muy rico. Si a usted le gustan los curry más dulces, le agrega algún sirope simple o azúcar. O lo que les recomiendo, raspadura o miel de caña. Me da ya un toque balanceado dulcito ahí, ¿no? Pero, vuelvo y repito, es algo muy personal. Entonces, ya esto está ahí. Vamos a agregar nuestros pescaditos. Vamos a darle ahí un bañito. Voy a bajar esto a muy, muy bajo y lo vamos a dejar que se cocine. Si tiene una tapa, póngasela. Eso ayuda también al proceso sea un poco más uniforme. Bueno, yo doy mi problema con las tapas. Nunca las tengo a mano. Pero lo va a dejar ahí cinco minutos. El pescado, gracias a Dios, no necesita horas como las proteínas o dependiendo si son carnes duras o estofados. Esto es cinco minutos y luego ya tenemos el platillo listo, ¿verdad? Vamos a retirar esto de por acá. Escovich. El escovich, bien, ¿cierto? Permiso, que me pica la boca. Café. Muy bueno. El escovich, vamos a cortar nuestras cebollas en julianas. Nuestra zanahoria podemos hacerlo también en bastones, julianas o en medias lunas. Está muy bien también. Y vamos a colocar todo acá. Le vamos a dar un calorcito, porque en verdad esto no es que vamos a freír ni a buscar color. Solamente el calor es como para integrar, disolver, extraer el sabor de la pimienta, disolver nuestra mostaza en el vinagre, en el limón, e ir ajustando la acidez con un poquito de agua. Eso es todo. Entonces, eso lo vamos a hacer acá, porque ya nuestro caldo está listo. Vamos a retirarlo de aquí. También podemos usar el caldo para balancear la acidez y el sabor de nuestra mostaza. Y eso es todo, ¿verdad? Como les digo, es un escovich. No vamos a como a dorar cosas, ¿verdad? Ahí tenemos hojas de laurel, un dientecito de ajo. También es optativo, si usted lo usa o no. Necesita una tabla mejor para picar. Esta es mucho mejor para picar. Entonces, importante también, en el caso del escovich, acá, sí vamos a usar el pescado entero. También lo puede partir en presas. Pero acá vamos a sazonar. Sal, pimienta. Vamos a hacerle unos cortecitos acá, para que le entre la sazón. Esto lo puede hacer la noche anterior, ¿ah? Lo puede dejar mucho mejor. Entre más lo marine, mejor. Unos cortecitos ahí, como quien no quiere la cosa. ¿Ven? Listo, eso es todo. Sal. Aquí está. Pimienta. Vuelta. Ahí está. Pimienta. Y vamos a darle un toque del curry, ¿no? Que también va en el escovich. ¿Ven? Puede ahí frotarle a que le entre en las entrañas de este jurel. ¿Ven? Ahí está. Bien. Igual acá. Igual acá. ¿Ven? Por dentro, por fuera. Ahí está. Ahí está. Ahí entra, por fuera. Entonces ya usted nada más hace esto y los deja por ahí. En la nevera mejor. De un día para otro, obviamente. Y vamos entonces con el escovich. Cuando eso ya haya marinado, tenemos dos opciones. Secarlo con papel toalla, pasarlo por harina y freírlo. O secarlo con papel toalla y freírlo. ¿Con o sin harina? Es decisión suya. Entonces, lo vamos a llevar como a darle un toque de fritura. Usted puede llevarlo a término o dejarlo tres cuartos. Y luego terminarlo en el escovich a fuego bajo. Es muy de cada quien, cómo hace una u otra cosa, ¿verdad? Así que vamos a hacer nuestro misión plaza. Déme, lávame las manos. Aunque todo va para la estufa, hay que lavarse las manos. Vamos a picar vegetales. Esto ya lo usé por acá. Ya no me funciona. Vamos a trabajar con este de acá. Zanahoria. Bien lavadita. Si usted quiere, la puede pelar. Usted sabía que se podía pelar para arriba y para abajo. Esto lo me enteré hace poco. Nunca lo... Si me lo dijeron, no me acordaba. Pero usted puede hacer esto. Es que esta zanahoria que me encontré ahí, también está un poquito... Miserable. Pero de a poco la vamos a botar, ¿verdad? Así que vamos a usarla. Vamos entonces a picar medias lunas. De a menos de... De a menos de esto serán ovaladas, ¿no? Y a nuestro sartencito. Vamos a que está caliente. No quiero que esté muy caliente porque no estoy buscando sellar. Voy casi que a hervir todo esto en un... Esto tiene vegetal. Voy a poner esto acá. Vamos entonces con cebolla. Como les dije, la cebolla... Juliana, ¿cierto? Vamos acá. Vamos a hacer esto aquí. Cortamos. Vamos a quitar la primera capa... De cebolla. ¿Cómo van con la receta? Fácil, ¿verdad? ¿La van a hacer en casa? Déjenme saberlo. Recuerden que tenemos nuestra línea picante de WhatsApp. 64972085. Ahí nos pueden mandar sus saludos, felicitaciones, recomendaciones. Y qué les gustaría que preparáramos aquí en la cocina de ají. Su cocina. Vamos a hacer estas julianitas, plumitas. No sé. Ni muy gruesas ni muy delgadas. Aquí está una. Ahí me gusta ponerle bastante cebolla. No sé ustedes, pero a mí sí me gusta. Entonces... Vamos a quitar acá. Vamos a retirar aquí. ¿Usted le pone ajo o no le pone ajo a su escobiche? ¿Le pone ají o no le pone ají a su escobiche? Me gustaría saberlo. Sobre todo mis amigos de Colón, de Bocas, de Darien. Que sé que tienen muy buen pescado, ¿verdad? Y comen mucho pescado. Creo que más que en la ciudad. Así que seguramente tienen... Todos algo diferente. ¿Qué decir de un escobiche, verdad? Es un pescado de escobiche. Ahí está. Ya. Dos cebollitas pequeñas. O una grandota también que he visto en el mercado. Unas gigantescas. Ya tenemos esto aquí, miren. Y lo que vamos a hacer ahora es... Ah, limón. Tengo que sacar el jugo de limón. Vamos a abrir limón. Esto huele... Esto huele... Miren eso. Voy a darle vuelta al pescadito. Para que tenga contacto de calor por ambos lados, ¿verdad? Vamos a darle vueltita aquí. Miren eso. Entonces el pescado está mandando todo el sabor. A pesar de que ya tenemos en el caldo, con las cabezas del mismo, una dosis de sabor. Pero esta es otra capa, otra dimensión, ¿no? Bueno, entonces vamos a un cambio comercial mientras yo extraigo el jugo de los dos limones que tengo acá. Y continuamos con esta receta que ya me está sacando un poco el picante. Pronto regresamos. Estamos de vuelta. Bueno, ahora vamos con la siguiente receta que es el escobiche. Ya lo hemos hecho acá, pero siempre hay variables. Hoy tengo un zanahoria, lo he hecho con ají, estrompito, lo he hecho de todo. Entonces, como le digo, el escobiche no es una receta en la cual vamos a freír o a sofreír o a dorar mucho nuestros vegetales. Sino que más bien es un encurtido. Vamos como a calentar. Y lo que voy a hacer acá primero es mi limón, mi vinagre. Que estoy usando un vinagre de vino blanco. Usted puede usar el vinagre que quiera. Ajo. Mi mostaza. Vamos aquí a disolver. Es bien sencilla. Granos de pimienta y hojas de laurel. Vamos a disolver en esto. Vamos a disolver muy bien nuestra mostaza. Que para esto es el poquito de calor, más que todo. Para disolver nuestra mostaza, nuestro sazonador de curry. Nuestro curry comercial. Entonces, todo esto lo que vamos a hacer aquí a fuego bajo. Solamente es un calorcito para disolver las especias en este caso, ¿verdad? Sobre todo la mostaza, para que no quede pedazos por ahí grumosos. Eso es lo que estamos haciendo. Ajo, ya huele rico. ¿Cómo va nuestro pescado por allá? Miren cómo se ve, qué bonito. Ya nuestro pescadito. Ya le quitamos la tapa. Estamos reduciendo nuestra salsa. Pero ya eso está ready. Tenemos también un arrocito blanco en proceso básico, simple, sin sal. Porque todo lo que va arriba va a llevar sabor, ¿no? Nuestros pescados. Y tenemos nuestro aceite calentando. ¿Ven? Ya esto se ha disuelto bastante bien. Lo que vamos a hacer ahora es colocar cebolla y zanahoria adentro. Bueno, qué cosa más fácil, ¿verdad? Sí, la cocina de ají siempre está teniéndoles cosas que a lo mejor usted pensa, ay, pero qué difícil, qué cuestión con esto. No, no, para nada. Entonces, aquí a fuego bajito vamos a dejarlo que los ácidos, la pimienta en grano, el laurel, el ajo, vayan integrándose en sabor todo, ¿verdad? Miren por acá. Comino, le pueden poner un poquito de comino. Tomillo también le va muy bien. Yo tengo unos tomillos frescos, secos, que todavía tengo en la resfriada. Le voy a poner un poquito de tomillo. Me gusta en el escovich el tomillo. Vamos a ver cómo va nuestro pescadito. Miren nuestro laurel. Cómo, qué bien pinta. Qué bien pinta esto, miren. Y entonces, ¿qué pasa? Este es un pescado de carne firme. No se va a desbaratar. Que si usa un pescado de carne un poquito más suave, pues sería más rápido, pero puede convertirsele en un desastre, sino un guacho. Algo más desbaratado todo. Miren esto. Qué salsa más bonita. Y, bueno, esto lo podemos sacar el pescado y dejar reducir más para espesar un poquito nuestra salsa. Voy a sacar el pescado. Voy a sacarlo mientras. Ya él no necesita más acá. Ya él aportó y nuestro curry le aportó a él también. Bien. Vamos a dar acá. Y son recetas que van muy bien con este tipo de pescados también de carnes oscuras. Sabores intensos. Vamos a ponerlo acá. Y vamos a dejar que esto reduzca, ¿verdad? Vamos a reducir. Después podemos tamizar. Si quieren una salsa, digamos, más sedosa, más fina. Esto lo podemos pasar por un tamiz bastante fino. Y colocarla ya al momento de servir el plato con nuestro arroz. Voy a pasar el aceite que está calentándose para esta hornilla para poder freír los pescaditos que tenemos agarrando sabor. Con mucho cuidado para acá. Voy a apagar esto aquí. No apagarlo, no voy a ponerlo más bajo. Miren lo caliente que estaba. Pero ya le bajé la intensidad. Ahora, ¿cómo va nuestro arroz? ¡Oh, belleza! Ya lo voy a poner en lo más bajito y que él se termine solo. ¿Ven? Ya ahí. Dejamos eso ahí que se reduzca un poco más. Estaba en una temperatura baja. Ahorita le puso así, pero es porque estaba caliente con lo del aceite. Acá sí tengo que subirlo un pelín más. Y vamos a freír nuestro aceite. Vamos a ver cómo está esto por acá. Miren, ¿ven? Ojalá ustedes pudieran oler estos sabores. Bueno, sabores no, estos aromas que salen de acá. Vamos a esperar que la cebolla se desoje para que no queden esos pedazos tan grandes. Pero eso va a ir pasando a medida que esto se va calentando. Voy a bajar un poco acá la mecha. Recuerden que podemos usar nuestro caldo, nuestro fumé de pescado, para aumentar la disolución de los ácidos, en este caso vinagre y limón, para que quede un escobiche balanceado. Ni muy ácido, ni muy simple, ¿verdad? Eso es muy, muy importante. Déjenme retirar esto por acá. Y vamos con nuestro pescadito. Miren acá. Ya después de una media hora de coger sabor, siempre usted puede optar, como les comentaba, por utilizar harina o freírlo directamente. Nada más puede quitarle un poquito de humedad para evitar un chisporroteo intenso. Si usted quiere, está un poquito de humedad. Y vamos a llevarlo a freír. Un poquito del exceso de agua. Él ya agarró sabor bastante y tenemos el sabor del escobiche. Ahí tenemos nuestro pescado. Vamos a darle un toque para que se frían por ambos lados suaves. Después lo volteamos. No lo esté tocando, se acaba de poner. Déjelo ahí unos dos, tres minutos. Dos, tres minutos al otro lado. Listo. Después lo que podemos hacer es traspasar este aceite a otro lado y dejar el fondo y pasar nuestro escobiche y mezclarlo y dejarlo ahí para que todo el pescado tome sabor. O podría también llevarlo a término el pescado, ponerlo en un plato y colocarle el escobiche arriba. Ya sea como usted prefiera una u otra forma, lo más importante es, creo que de hacer un pescado al escobiche, es el marinado que usted le dé. O sea, el tiempo arriba de una hora está bien. Del día siguiente al otro podría ser, dependiendo si no le ponen ningún tipo de sal para no extraerle mucho líquido, mucha humedad a la carne. Ni ningún tipo de limones o vinagres porque si no ya convertiría el pescado en un ceviche. Es mi personal observación. Curry, pimienta, hojas, ajo, lo que quiera. No sal ni eso, eso se lo pone media hora antes para que vaya agarrando sabor. Es suficiente, ¿verdad? Vamos por acá a ver, miren esto, ¿ven lo que le digo? Él ahí está, ya la cebolla empieza a deshojarse y todo empieza a dar los sabores. La zanahoria también aporta dulzor y este escobiche. Y importante también, los vegetales van a empezar a liberar agua, humedad. Y eso, por eso es que no le agrego el agua o en el caso del caldo todavía. Quiero esperar la liberación de los líquidos del agua natural, de la zanahoria y de la cebolla. Pero miren qué bonito pinta esto, ¿ven? ¿Ven? Súper fácil. Ah, déjenme buscar el tomillo. El tomillo que les dije que tengo en la nevera hace rato. Pero es una forma de preservar una hojita con mucho sabor. Y ya se va deshidratando en la nevera también, miren. Está verde, pero ya está seca. Y se desmorona súper fácil. Y créanme, esto es súper bueno para el escobiche y para cualquier cosa. Esto es oro, mis queridos amigos. A veces compran cosas frescas y ustedes ven que... Ah, Joseleta. Déjenlas así en un lugar aireado, con huequitos. Sobre todo el tomillo y él se va a deshidratar. Uy, papá. Miren esto. Miren esto. ¿Ven cómo ya empezó a botar líquidos? Entonces, obviamente aquí solamente hay vinagre y limón y mostaza. Vamos a equilibrar con un poquito de nuestro fondo de pescado. Ven para todo lo que sirve un buen fondo de pescado. Y más este que tiene, cebollina, sabor, ajo, cabeza de pescado. En un escobiche. Para pescado, té pescado. ¿Ven? Y aquí ya... Miren esta belleza. No. No. Uy, uy. ¿Ya tiene cuántos minutos acá? Dos. La verdad que no llevaba el tiempo. Ya le voy a dar vuelta. Y acá esto está listo. Voy a apagar acá mi reducción. Ya la salsa incluso está hasta espesado. Mmm, mmm, mmm. Ya apague esto aquí. Ya el arroz debe estar listo también. Sin ningún temor a equivocarme. Vamos a despegar un poquito debajo. Vamos a despegar un poquito. Se ve tenebroso el pescado sin ojos. Ahí está. ¿Ven? Jurel. Jurel. Mucho sabor. Un pescado de carne oscura. Carne negra. Con mucho sabor. Ahí le damos otros dos minutitos. Y voilà. Vamos a comer. Déjeme limpiar esto aquí. Ya saben, no bote su tomillo fresco. Guárdelo en la nevera. Él se va a deshidratar. Me lo va a agradecer. Entonces, voy a tirar esto, a retirar esto de por acá. Voy a ponerlo aquí. Y ver cómo está. Ven cómo la cebolla se ha ido ablandando, se ha ido soltando. Y eso es lo que queremos. Ahora, llegó el momento de probar para ver el toque de sal. Un poquito. Intensificador de sabores. El tomillo le dio un toquecito delicioso. Y acá tenemos nuestro pescado nada más, esperando arroz y salsa. Que salga el pescado del aceite. Y luego vamos a colocarle nuestra escobilla arriba, el pescadito al lado, los platanitos que ya están listos. Y a comer. Bueno, la mesa está servida. Miren, esta salsa de curry. Ya tenemos nuestro duret cocido en ella. Y ahora lo que vamos a hacer es... Ahí está, para que pueda bañar bien el arroz. Y ahora vamos con nuestro escobilla. ¿Ven? Ahora, ¿qué hacemos acá? Agarramos nuestro escobilla. Y lo vamos a colocar de esta forma. Así, de una manera descuidada. Pero es así. Y vamos a ponerle un poco, un poco bastante de este juguito. ¿Ven? Y ya. ¿Vieron? Bueno, qué facilito usted puede hacer de algo sencillo, algo muy especial para usted y sus familiares. Un muy humilde jurel pescado, a veces menospreciado por algunos, por el color de la carne. Pero con muchísimo sabor. Puede hacerlo tanto en estofados, como frito, como al horno. Y usted decide qué salsa ponerle arriba. Acá tenemos dos salsas que hicimos. Una que hicimos al curry con coco desde cero. Y nuestro escobilla que tanto consumimos, ¿verdad? También en Panamá. Acompañamos acá con unos trocitos de plátano al horno. Acá pusimos otra tira. No los saqué y por eso se me secaron mucho. Pero están cargados en azúcar. Eso sí se los garantizo. Escríbanos, por favor, a la cuenta de La Cocina Ají. Ahí en el Instagram pueden ver mucha información que les subimos. También tenemos nuestro link que los manda directamente a nuestra página. Y también el link del canal de YouTube, donde pueden ver esta y todas las recetas que hemos hecho con anterioridad. Por mi parte, ha sido un enorme placer haber cocinado con todos ustedes el día de hoy. Y espero verlos en el próximo programa de La Cocina 100% Más Picante, La Cocina de Ají. Chao. La Cocina 100% Más Picante, La Cocina 100% Más Picante. La Cocina 100% Más Picante.